Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reina en sus corazones, mis queridos hermanos. En este tiempo de gracia donde nos encontramos, tiempo fuerte, que es la Santa Cuaresma, hoy el Señor nos regala la parábola del Padre Misericordioso. Ese hijo que se va del hogar, ese hijo que pide su herencia, pero al malgastar todo, recapacita y regresa a la casa del Padre. Mis queridos hermanos, Dios como buen papá, como un papá de amor, siempre está a la espera de que tú regreses. Si tú te has alejado de la casa del Padre, Él siempre estará esperándote con los brazos abiertos, así como recibió a este hijo menor. Mis queridos hermanos, no dudes, regresa a la casa del Padre. Regresa para que tengas ese encuentro personal con ese Dios vivo, que te abraza, que te besa efusivamente. Bendiciones, mis queridos hermanos.